La Palabra de Dios La Palabra de Dios Bueno pues tenemos ahora la clase número 12 Amén En busca de los propósitos divinos Ese es el tema trimestral Y el título de esta clase número 12 es Imperativos de la vida cristiana Amén El pensamiento central Dice nadie puede buscar lo de arriba Si no retira su vista de lo de abajo Y el texto que sobresale en esta clase Se encuentra en Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 Y dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Y como siempre tenemos tres objetivos Que queremos lograr Amén En esta clase El primero es conocer que la vida cristiana Tiene imperativos bien definidos El dos es comprender que la vida cristiana Implica morir a lo terrenal Deseando lo celestial Y el tercero y último es enseñar Que la vida espiritual se expresa Mostrando el carácter de Cristo Amén Si no tiene su expositor Esta base bíblica está en Colosenses Capítulo 3 1 al 17 Pero solo voy a leer por ahora Los versículos del 1 al 13 Amén Y más adelante Leemos el resto Para ya cuando estemos desarrollando la clase Dice su palabra hermosa En el versículo 1 Dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios El versículo número 2 Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra 3 Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo En Dios Versículo 4 Cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis Manifestados Con él En gloria Versículo 5 Haced morir pues Lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza Pasiones desordenadas Malos Deseos Y avaricia Que es idolatría Versículo 6 Cosas Por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia 7 En las cuales Vosotros también Anduvisteis en otro tiempo Cuando vivías en aquellas Versículo 8 Pero ahora Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira, enojo, malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca 9 No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado Del viejo hombre Con sus hechos Versículo 10 Y revestido del nuevo El cual conforme A la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Versículo 11 Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Bárbaro Ni escriba Sino Siervo Ni libre Sino que Cristo es el todo Y en todos Al versículo 12 Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañables Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportados Unos a otros Y perdonándolos Unos a otros Si alguien tuviera Quejas contra otro De la manera Que Cristo os perdonó También Hacedlo Vosotros Amén La carta A los colosenses Pues se debió A ciertas enseñanzas Faltas Falsas Perdón Que se Habían introducido En la iglesia de Colosa Entonces O más bien Las iglesias de Colosa Entonces Una De estas enseñanzas Le asignaba a Cristo Un lugar Inferior Y Subordinado A la deidad Amén Restándole pues En sí Valor A la obra Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Entonces El apóstol Pablo Para contrarrestar Todos estos Errores Les propone El conocimiento Completo Amén Algo que Que ya vimos En la clase Número 10 No sé si recuerdan En esta clase En esta clase La tuvimos Con nuestra Hermana José Hablamos Estudiamos El capítulo Uno De Colosenses Y precisamente En los versículos Nueve y diez Son los que Hablan Precisamente Sobre este Conocimiento Completo Y ahora En este capítulo Que vamos a estudiar El tres Pues seguiremos Viendo un poco más Sobre este Conocimiento Completo En referencia A la plenitud De Dios En Cristo Jesús Es decir Aquellos que Que creían Que la salvación Era solamente Para un grupo Selecto De personas Que habían Pues logrado Un conocimiento Avanzado En asuntos Espirituales Tratando Pues de resolver Preguntas como Que se entiende Por Dios O que O que es Dios Para Según ellos Pues Poder conocerle Entonces Pablo Les habla De un verdadero Conocimiento Superior al que Ellos tenían Y este conocimiento Es el El de Dios En la persona De Cristo Amén Entonces Pablo No le tenía Temor a la sabiduría O el conocimiento Y hace referencia A ambos Frecuentemente Pero Si insiste En que la sabiduría Sea revelada A través De 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 Jesucristo Amén Entonces Entre los Entre los falsos Maestros Maestros Se usaba La palabra Plenitud Para Para señalar Toda la jerarquía De seres Que había Entre Entre Dios Y el hombre Y Pablo Les refuta Su error Diciéndoles Que en Cristo Habita toda La plenitud De la deidad Entonces El Cristo Encarnado El Cristo Crucificado Y resucitado Amén Y ascendido Al cielo Es el único Mediador Amén Entre Dios Y los hombres Y en el pasaje Que De este estudio Pues vamos a Encontrar una serie De imperativos Que no Que no se pueden Separar De la vida De un cristiano Amén Entonces Vamos a ver El primer punto Que es por causa De la resurrección De Cristo Y el El énfasis Primero que tenemos Es Se encuentra En Colosenses Ahí leímos Los versículos Uno y dos Que es Buscar las cosas De arriba Amén Y repito Si puedes haber Resucitado con Cristo Buscar las cosas De arriba Dice aquí Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Poner La mira En las cosas De arriba No En las de la tierra Amén Entonces Esta Conjunción Conjunción Perdón Si Con que Comienza esta frase Vemos que No es condicional Amén Es en realidad Un si De argumentos Si se fija bien Entonces No había ninguna duda De Que estos creyentes Continuaban firmes En la fe Cimentados Cimentados Y podemos decir Que estaban Estables Amén Entonces Las vidas De aquellos Crientes Colosenses Ponían en evidencia Su salvación Amén Y cual era la evidencia Pues Era la fe La esperanza El amor Es decir El fruto Del Espíritu En sus vidas En Colosenses Capítulo 1 Versículo 4 Vemos que Pues ellos Tenían una fe Viva en Cristo Jesús Amén Y continuaban Diciendo Y del amor Que tenéis A todos los santos O sea Que se sabía Que ellos Amaban Amén A los creyentes Entonces Los colosenses Vemos que Tenían fe Y tenían amor Amén También tenían Esperanza En el Capítulo 1 Versículo 5 Podemos leer La esperanza Que hoy se está Guardada en los cielos Entonces Esta Esperanza Nosotros sabemos Muy bien Que esa esperanza Está basada En la venida Del Señor Jesucristo Amén Que viene a recoger Su iglesia Amén Entonces Estas tres Fe La esperanza Y el amor Eran la manifestación Siguen siendo La manifestación Del Espíritu Santo Amén Entonces Esa era la manifestación En las vidas De los creyentes De colosas Entonces Por lo tanto Cuando Pablo usó La conjunción Si Era Era La conjunción De 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 argumento Amén Que nos lleva A traducir El El principio Del versículo 1 De esta manera Ya que habéis Resucitado con Cristo Amén Entonces Y continuó Escribiendo Pablo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Amén Y Y que debemos hacer Nosotros hoy Pues tenemos que buscar Aquellas cosas Que están en el cielo Amén Es lo mismo Y esa palabra Buscar Es una palabra Muy Muy interesante Amén Desde un sentido Nos da Como que detona Un sentido De urgencia Amén Un deseo Una Una ambición Amén Entonces Tendría que Haber una emoción Que se sienta Al buscar Estas cosas espirituales Amén Entonces cuando Por ejemplo Cuando televisan Los Juegos Olímpicos Vemos a Atletas que están Corriendo O realizando Algunas otras hazañas Amén Para ganar Una medalla De oro Esos Atletas Realmente Están Buscando Ganar Pues esa medalla De oro Amén Entonces Espiritualmente Hablando No hay muchos Cristianos Hoy en día Buscando a Cristo Con esa Con esa emoción Con esa clase De urgencia Entonces Vemos Que aquí se nos habla Sobre Las cosas De arriba Estas son las cosas De que Después de Cristo Amén Esas cosas celestiales Amén No 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 han de buscarse Por medios Medios de atajos O buscando A ver donde Se pueden dar Conferencias O Fórmulas Que contienen Algunas Nociones De la Biblia O Buscando listas De No sé Soluciones rápidas Para afrontar Los problemas De la vida Usted Solo experimentará La nueva vida En Cristo Según la forma En que busque Esas cosas celestiales Donde Cristo está sentado Amén A la derecha De Dios Amén Y lo logrará Si se mantiene En contacto Con la palabra De Dios Bajo la La guía Del Espíritu Santo Amén Es exactamente Lo que estamos Haciendo ahorita Amén Estamos estudiando La palabra Del Señor Entonces el propósito De esta clase Es que usted Pueda ver Al Cristo viviente Amén Para poder tener Con él Una Pues una relación De amistad De compañerismo Amén Y comunión Entonces Cierto joven Contaba La primera impresión Que tuvo Cuando vio por primera vez Las cataratas Del Niágara Y este joven Canadiense Cuenta que cuando Él llegó A las cataratas Y se bajó Del tren En el lado Canadiense Que es donde Pues mejor Se puede apreciar Al hacerlo Podía escuchar El fragor Que provenía De ellas Pero no podía Verlas Así es que Pues comenzó A caminar Hacia el sitio De donde Provenía El sonido El ruido Y llegó A un gran edificio Y entonces Entró a ese edificio Que se parecía Pues a una estación De tren De ferrocarril Y había Había ahí gente Por todas partes Máquinas Expendedoras De bebidas Tiendas de regalos Y pues Este joven Se sintió Desilusionado Pero aún ahí Podía Podía escuchar El ruido Que hacían Las cataratas Luego Dirigió su mirada A una de las paredes Del edificio Y observó El cuadro Más grande Que 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 jamás había visto En su vida Entonces era un Un cuadro Que tenía Un marco Que ocupaba Casi toda Esa parte Del edificio Se trataba De una fotografía De las cataratas Del Niágara Y él no se podía Imaginar Por qué Justamente En el lugar De las cataratas Tendrían una fotografía De ellas Así es que Comenzó A acercarse Al cuadro Y al encontrarse Más cerca Comenzó A darse cuenta De que A través Del marco Estaba contemplando A las verdaderas cataratas Del Niágara Con toda Con toda su vitalidad Con todo Y su esplendor Entonces Amigo Cuando usted lee La Biblia No está contemplando A una persona Muerta Usted está observando Al Cristo Vivo Y verdadero Amén Él está A la derecha De Dios Y este Pasaje bíblico Nos enseña Que nosotros Debemos buscar Las cosas Que están arriba Es decir Que debemos Buscarle A Él Amén Entonces Recordemos Que el apóstol Pablo Hacia el final De su vida Aún puedo decir En Filipenses 3.10 Quiero conocerlo A Él Y el poder De su resurrección Y participar De sus padecimientos Hasta llegar A ser semejante A Él En su muerte Ahora En el versículo 2 Que leímos Poner la mirada En las cosas De arriba No en las de la tierra Mire Otra Versión La traduce así Concentrad vuestra atención Y pensemos En las cosas Que se encuentran En el cielo Amén Entonces Recordemos Que Pablo Dijo en su carta A los filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Y ese nombre Pues es Cristo Amén Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En eso Pensad Amén Entonces la vida Está llena de problemas Y estos Pues son bastante Reales ¿Verdad? Por eso la mayor Necesidad Para nosotros Es establecer Una amistad Una relación Personal con Cristo Amén Y esto Debe Tener prioridad Amén Sobre todo Lo demás Por ello Aquí se nos pide Que concentremos La mirada En las cosas Celestiales Amén Y en el Siguiente inciso Viene la Explicación De este pedido Amén Entonces veamos Dice porque está muerto Y escondido En Cristo Estos son los versículos 3 y 4 Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifeste Entonces Vosotros También seréis Manifestados Con Él En gloria Es asombroso Ver lo mucho Que Pablo Habla De la muerte Que la Que la persona Experimenta Amén Cuando Esa muerte Que experimenta Cuando nace De nuevo Amén Y pues ¿Cómo puede Alguien nacer De nuevo? Pues primeramente Tiene que estar vivo ¿Verdad? Y luego morir ¿Para qué? Posteriormente Nacer otra vez Pero estamos hablando De nacer En Cristo Amén Entonces la conversión No es otra cosa Que la muerte Al yo Amén La muerte A la carne La muerte Al mundo A todo esto Todo esto Nos lo explica Su palabra ¿Verdad? En Colosenses Capítulo 2 Versículos 12 Capítulo 2 Versículos 20 Gálatas 2 20 Romanos 6 Versículos 1 Al 14 Morir En referencia A la vida En Cristo Amén Significa Dejar de existir Significa Perder interés O desligarse Amén Y como Y como se establece Esta muerte Contundente Sencillamente Al aceptar a Cristo Amén Esta muerte No es un proceso Sino es un suceso Amén Esto hay que entenderlo El tiempo Del verbo Habéis muerto Significa Su suceso Del pasado Amén Sin embargo Cuando Pablo dice Y vuestra vida Y vuestra vida Está escondida Con Cristo No usa Ese tiempo Sino el perfecto Que implica Los resultados O efectos Permanentes De algo Que Que ha tomado Lugar Amén Entonces En esta frase Vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Ahora Yo fui Removido Del antiguo Adán Y colocado En Cristo Amén Eso es lo que Está diciendo Entonces ahora Usted está en Cristo Amén Y ahora que Usted está en Cristo ¿Qué está haciendo? Pues está unido a Cristo Usted Entonces debería Vivir La vida de Él Y permitir Que la plenitud de Él Se demuestre A través De usted Amén A través de su vida Amén Y de testimonio Entonces El versículo 4 Leímos que Cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Entonces vosotros También seréis Manifestados Con Él en gloria Si usted Tiene alguna vida Esa vida Es la vida De Cristo Amén Juan escribió En su primera carta Que su intención Era mostrarnos La vida eterna Amén Entonces ahora ¿Cómo podía mostrarnos Esa vida eterna? Pues mostrándonos A Cristo Cristo Es la vida eterna Y uno Uno de estos días Aquellos Que le pertenecen Van a ser manifestados Con Él en gloria Amén Si realmente Hemos resucitado Con Cristo O se ha nacido De nuevo Esa realidad Será evidente En nuestras vidas El problema De algunos cristianos Es que Sienten temor Frente a este Asunto De la santidad Y pues la verdad Es que si los cristianos Tuvieran tanto Miedo al pecado Como le tienen A la santidad Sería maravilloso Amén Recuerden que Cristo Venció al mundo Y Él nos dio su poder Para que podamos También ser victoriosos En Él Amén Cristo nació Como un niño Allá en Belén Pero no se encuentra Más en aquella cuna En aquel En aquel mesón Él está En el cielo Él está a la derecha Del Padre En este mismo momento Y si usted Le ha aceptado Como su salvador Ahora usted está Unido Amén Con Cristo Amén Y Él Él intercede Por usted al Padre Amén Entonces Ese hecho Se verá En su vida Aquí En la tierra Amén Muy bien Vamos a ver El siguiente punto Que es la eliminación De lo malo El primer inciso Es eliminación De lo escandaloso Versículos 5 6 y 7 Así es morir Y pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros también Anduvisteis En otro tiempo Cuando vivías En ellas Aquí el apóstol Sugiere una acción Decisiva De hacer Morir Y luego Y luego Y luego nos da Una lista Muy representativa De la naturaleza Humana En primer lugar Pues menciona La inmoralidad Sexual Hay muchísimas Personas Que encubren Los pecados De esta categoría Y aún se consideran Cristianos Pablo Expuso abiertamente Estos pecados Y nos dijo Que debíamos Colocar Nuestro cuerpo Físico Completo En el lugar De la muerte Amén Entonces Si su problema Son sus ojos Ya sea una Una mirada A la codicia O una mirada De lujuria Mejor La Biblia dice Que es mejor Sacárnoslos ¿Verdad? Pero Sé que Que eso es difícil ¿Verdad? Para nomás Así sacarnos Los ojos ¿Verdad? Y evitar que Que seamos echados En el lago de fuego O sea que Es mejor perder Nada más De sus dos miembros Y no perder Todo el cuerpo Pero Hay algo Mucho mejor Que es Colocar esos ojos En Cristo Amén Como dice el hipnólogo Para que Esos ojos puedan Contemplarle a él Amén Y este acto Cambiará Tu vida Para siempre Y el Señor Jesús Pues se agradará También de ti Amén Entonces Después En el mismo versículo Hace referencia A la impureza Este término Pues incluye Pensamientos ¿Verdad? Palabras Y hacer miradas Gestos Actitudes Los chistes Es decir La forma en que Expresamos Nuestro sentido Del humor Amén Todo eso En referencia A lo que es impuro Y luego Sigue en la En la lista Las pasiones Desordenadas Algunos Se defienden Diciendo que Diciendo que No se podía Evitar Y pues para Empezar No tendría Que haber Estado En ese Lugar Usted Amén Usted Nunca debió Haberse Puesto En esa Situación A veces Una persona Se expone Conscientemente A ciertas Situaciones En las que Sabe Que va a Tener Que luchar Contra La tentación Porque Conoce Pues sus Puntos Débiles Entonces Mejor evitar Todo esto Y luego Continúa la lista Con los malos Deseos Que también Incluyen Los elementos Anteriores También Pero que Es un término Más General Entonces También Deben Deben ser Hechos Morir Y el apóstol Finalizó La lista Con la Avaricia Que es Idolatría Aquel que Está dominado Por la Avaricia Siempre Siente Que debe Tener más Y es una Forma de Idolatría Porque implica Buscar la Satisfacción En las cosas Terrenales En vez de Buscarla En las Celestiales Entonces Muchas Personas Resultan Vencidas Por la Codicia Y acaban Pues dominadas Por el Dinero De tal Manera Que Que pierden El interés De tener Una relación Con Cristo Amén Son Impulsadas Por Ansias De Que nunca Pues Van a poder Satisfacer Porque nunca Pues nunca Están satisfechas Siempre querrán Tener más Y más Y más Son toda Esta situación Pueden Acabar Con resultados Dolorosos Entonces Podríamos Incluso Decir que La codicia Es la raíz De la mayoría De los De los Problemas Recuerde Que Si usted Está en Cristo Y si su Vida Está unida A la De Cristo Él siempre Tendrá Prioridad Amén A él le Corresponde El primer Lugar Y usted Entonces usted Buscará las Cosas de Arriba Las cosas Celestiales Aquellas que Tienen que Pertenecer Al reino De Dios Amén Porque Si no es así Los versículos 6 y 7 Dicen que la Hira de Dios Viene sobre los Hijos de Desobediencia Porque Practican Estas Cosas Que ya Tratamos En el Versículo Anterior Que los Pecadores Practican Entonces Aquellos que Ahora Conocen Al Señor Practicaron Estos Pecados En algún Momento De su Vida Pero Pero Ahora Ya No Estamos Implicados En las Cosas Que Pertenecen Al Sistema De este Mundo Amén Y así Es como Podremos Escapar Amén Del Juicio De Dios Muy bien Entonces Ahora Vamos a Ver el Siguiente Inciso Que es La Eliminación De lo Menos Escandaloso Amén Versículos 8 y 9 Pero Ahora Dejad También Vosotros Todas Estas Cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras Deshonestas De vuestra Boca No Mintáis Los unos A los Otros Habiéndoos Despojado Del viejo Hombre Con sus Hechos Pablo Continúa La lista Pero Incluyendo Otros Que por regla General Pues no Son Considerados Tan Tan Groseros O Dijéramos Tan Escandalosos Pero Que Igualmente Son vicios De la Carne Y Deben Morir Entonces Estos Son Hábitos Que Nosotros Tenemos Que Quitarnos También Como Si Como Si Fuera Un Un Traje Como Si Fuera Un Vestido Y Después De Todo Un Vestido Se Transforma En Una Costumbre En Verdad Que Esto Es Cierto Hay Como Así Como Hay Personas Que Tienen Hábitos De Pues De Practicar Algún Deporte Y Acostumbran A Llevar La Ropa La Ropa Adecuada Para Ellos Cierto Uniforme Entonces Pablo Nos Estaba Hablando Aquí De Que Los Clientes Se De La Ropa Vieja Y Sucia Ahora Esta Esta Ropa No Se Lava Sino Que Se Tira Va A Parar Al Cubo De La Basura En La Lista Tenemos La Ira Que Es Una Pasión Del Alma Verdad Que Causa Que Indignación Que Causa Enojo Y Puede Dar Lugar A Deseos De Venganza Y Luego El Enojo Que Es Un Movimiento Del Ánimo Que Contra Alguien Entonces Hay un Hay un Momento Justificado Para La Ira Verdad El Problema Es Que No Nos Llenemos De Ira Equivocadamente Ante Situaciones Que No La Requieran Amén Luego Lo Tercero Que Se Menciona Es Malicia Amén Es Es Un Es Un Enojo Que Que Se Ha Alimentado Dijéramos Que Que Trata De Buscar Venganza Y De Ajustar Cuentas Amén Entonces El Apóstol Pablo Dijo Que Un Cristiano Debía Quitarse Esa Vieja Ropa Sucia Porque Esta Clase De Conducta No Representa Cristo Amén Entonces Aquí Aquí También Se Menciona La Palabra Blasfemia Y Opinamos Que La Blasfemia Puede Ser De Dos Clases Amén Hay Una Blasfemia Contra Dios Y Una Blasfemia Contra Las Personas Amén El Primer Tipo De Blasfemia Es Difamar Pues El Nombre De Dios No Es Simplemente Tomar Su Nombre En Van Sino Dar Una Una Imagen Falsa De Amén Que Implica Odiarle Tenerle Coraje Entonces En cierta Ocasión Una Mujer Escribió Cerca De La Muerte De Su Hijo Pequeño De Tres Años Y De Como Ella Odiaba A Dios Por Eso Entonces El Odiar A Dios Por Algo Que Ha Sucedido Es Realmente Una Blasfemia Entonces Cuando Usted Pronuncia Alguna Acusación Falsa De Una Manera O Otra Contra Algún Creyente Entonces Usted Está Blasfemando Amén Así Es Que Hay Hay Diferentes Clases De Blasfemias Amén Luego Nos Dice Palabras Deshonestas De Vuestra Boca Significa Hablar Cosas Ordinarias Amén Como Pues Groserías Incluye Palabras Ofensivas Y Obscenas Sobre todo Estas son Palabras Deshonestas No Podemos Creer Que Haya Creyentes Que Que Disfruten Con Con Ese Vocabulario Y Que Se Permitan Ese Tipo De Conversación Esta Forma De Expresarse Dice Mucho De Lo Que De Lo Que Hay Sobre Todo En El Corazón De Las Personas Y Y Pues No Podemos Entender Como Alguien Pueda Profesar Ser Un Hijo De Dios Y Y También Comportarse De Esta Manera Entonces Realmente Son Elementos Que Deben Ser Quitados De Nuestras Vidas Y Luego Pablo Nos Dijo En El Versículo 9 No Mintai Los Unos A Los Otros Habiendo Despojado El Viejo Hombre Con Sus Hechos A Quien Estaba Hablando Pablo Aquí Estaba Hablando A Los Creyentes Porque Hijo Después Y Habiendo Despojado Del Viejo Hombre Con Sus Hechos Entonces Aquí Habla De Despojarse Del Ropaje De La Vieja Naturaleza Creemos Que Uno De Los Pecados Que Un Nino Comete Es Decir Mentira El Mentir Es Algo Que Está Profundamente Arraigado En El Corazón Humano Por Eso Debemos Permanecer En Él Para Poder Vencer Esta Vieja Naturaleza Y Vestirnos Del Nuevo Hombre En Cristo Amén Muy Bien Vamos A ver El Último Punto Que Es La Búsqueda De Lo Bueno El Primer Inciso Es Vestirse Del Hombre Nuevo Colosenses Ahora Los Versículos Diez Y Catorce Del Capítulo Tres Y Revestidos Del Nuevo El Cual Conforme A La Imagen Del Que Lo Creó Se Va Renovando Hasta El Conocimiento Pleno Once Donde No Hay Griego Ni Judío Circuncisión Ni Circuncisión Bárbaro Ni Escriba Sino Perdón Siervo Ni Libre Sino Que Cristo Es El Todo Y En Todos Doce Vestidos Pues Como Escogidos De Dios Santos Y Amados De Extrañable De Entrañable Misericordia De Benignidad De Humildad De Mansedumbre De Paciencia Soportándo Unos A Otros Y Perdonándo Unos A Otros Si Alguno Tuviera Queja Contra Otro De La Manera Que Cristo Os Perdonó Así También Hacedlo Vosotros Y Sobre Todo Estas Cosas Vestidos De Amor Que Es El Vínculo Perfecto Sobre Todas Estas Cosas Vestidos De Amor Amén Entonces La Escritura De Este Capítulo 3 Es Bastante Interesante Amén En Los Versículos 1 al 4 Vemos que Pablo Empieza Hablando De Las Cosas Que Hay Que Buscar Luego En Los Versículos 5 al 9 Habla De Cosas De Las Que Hay Que Perder Que Hay Que Eliminar Y Luego En Los Versículos 10 Al 17 Habla Nuevamente De Las Cosas Que Hay Que Buscar Entonces Primero Nos Dice En Versículo 10 Que La Nueva persona En Cristo Es Como La Nueva Vestidura Que Uno Se Pone Y Hablamos De Esto O sea Que La Vida Cristiana No Consiste En Una Especie De Misterio O Una Sociedad Secreta Sino Que Es Algo Que Se Evidencia Exteriormente Entonces Esta Nueva Identidad Tiene La Característica De Renovarse Constantemente Porque Implica Que Un Proceso De Crecimiento Pero Observe Que Pablo Habla De Renovación Y No De Deterioro Amén Entonces Hay que Entender Mucho Él Era Consciente De Que Físicamente Se Experimenta Un Deterioro Diario Pero Mientras Eso Sucede El Hombre Interior Crece En Perfeccionamiento Amén Se Va Renovando Entonces La Palabra De Dios Nos Habla Mucho De Este Constante Crecimiento Que El Cristiano Tiene En Este Llamado Glorioso De Moverse De Lo Bueno A Donde Hacia Lo Mejor De Lo Mejor Hacia Donde Hacia Lo Excelente Amén Y De Lo Excelente A Lo Óptimo Amén Entonces La La Renovación Es Según La Imagen Y Semejanza De Dios Como Cuando Nos Creó Antes De La Caída De Adán Y Eva Amén Entonces En La Conversión Hay 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 una Hay una Recreación Una Restitución Pudieramos decir Espiritual Del hombre A su Diseño Original Amén Entonces Las Virtudes Espirituales Las Facultades Morales Dañadas Por el Pecado Son Recuperadas Amén Al Ver Al Venir Uno A los Pies De Cristo Amén Entonces Esta Renovación Toma Lugar Acompañada De Un Conocimiento Abarcador Y Profundo De Las Cosas De Dios Amén Entonces La Misma Idea La Encontramos En Romanos Capítulo 12 Versículo 2 La Es La Transformación La Renovación Constante Conocimiento De Las Cosas De Dios Amén Vamos A ver Entonces El Último Inciso Que Es Por Medio De Siete Imperativos Amén Muy Bonito Versículos 15 Al 17 Que No Habíamos Leído Al principio Y La Paz De Dios Sobrierne En Vuestros Corazones A La Que Asimismo Fuiste Llamados En Un Solo Cuerpo Y Se Agradecidos La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Enseñándoos Y Exhortándoos Unos A Otros En Toda Sabiduría Cantando Con Gracia En Vuestros Corazones Al Señor Con Salmos E Himnos Y Cánticos Espirituales Y Todo Lo Que Hacéis Sea De Palabra O De 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 Dios Padre Por Medio De Muy Bien Ahora Vamos A Ver Bien Cuáles Son Estos Siete Imperativos El Primero Es La Paz De Dios Gobierne En Vuestros Corazones Amén El Segundo Es Ser Agradecidos La Tercera Es La Palabra De Cristo En Abundancia De Nosotros Si Lo Vemos En La Cuatro Enseñándoos El Cinco Es Exhortándoos El Seis Es Cantando Con Gracia En Vuestros Corazones Y El Séptimo Y Último Es Hacedlo Todo En El Nombre Del Señor Entonces Es Hermosa La Palabra De Dios Amén Ahora Vamos a verlos detenidamente Si les parece bien En cada uno de estos Imperativos Amén Entonces dijimos Que el primero Si la paz de Dios Gobierne Sobre Vuestros Corazones A la que Asimismo Fuisteis Llamados Acerca De Esa Paz Miren lo que Cristo Dijo En El Evangelio De Juan Capítulo Catorce Versículo Veintisiete La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da Mire De manera que hay Una paz que Procede del Señor Verdad Que es muy distinta A la que ofrece El mundo Amén Cristo se refirió A ella como Mi paz Entonces La palabra de Dios Dice que una de las Características del fruto Del Espíritu Es que Paz Verdad Gálatas 5 22 Y en nuestro texto Se habla De la paz De Dios Esta paz Debe gobernar En el corazón Del creyente Amén Gobernar Significa Controlar En todo tiempo Eso significa Gobernar Amén Muy bien Entonces veamos El siguiente Que es el número dos Ser agradecidos Esta Esta misma exhortación La encontramos En primera de Tesalonicencia 5 18 Que dice Gracias Gracias En todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Entonces Este imperativo De ser agradecidos En primer lugar Pues con Dios Amén El agradecimiento Hacia los demás Es consecuencia De estar agradecidos Con Dios Amén Muy bien Entonces ser agradecidos Ahora vamos a ver El tercero La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Las palabras claves Aquí son More Y abundancia Entonces Morar Significa ser Residencia Permanente Y no de una manera Ocasional Sino dice Que abundantemente Amén Muy bien Eso indica Que una cantidad Sin límite Amén Eso La palabra De Dios No debe ser Tema ocasional En la vida Del creyente Sino algo Que se introduce Y está ahí Amén Permanentemente Amén Sin ningún Límite Abundantemente Amén Y eso es lo que Hemos estado haciendo Muy bien Entonces La número cuatro Es enseñándos Ahora enseñar Pues esto está fácil Significa que impartir Pues impartir Información nueva Amén Con la intención De que el alumno La aprenda Amén Así de sencillo Entonces esto Este es un área En la conducta cristiana Que probablemente Se ha descuidado Porque Nos hemos habituado A ver la enseñanza Como una Función profesional Que solo ocurre En el púlpito O en algún Salón En una aula Pero El cristiano Debe estar dispuesto A ser enseñado Y enseñar Cuando haya la oportunidad De recibir O dar una nueva Información Espiritual Amén Número cinco Dice Exhortados Unos a otros En toda sabiduría Ahora Cuando la La exhortación No se hace Con sabiduría No es otra cosa Más que una Regañada Amén Y Pablo No habla De regañar Una de las Palabras Que Pablo Usa Como exhortaciones Para Clesis Que también Significa Consolación Entonces De manera Que el Que exhorta Está consolando Al mismo Tiempo Amén Entonces La número Se dice Cantando con Gracia En vuestros Corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Cánticos Espirituales Puede significar Cánticos Que pertenecen Al orden Espiritual Amén Cánticos Espirituales Como cantos Que cantos Inspirados Por el Espíritu Santo Amén No se agarre Yendo puro Mogrero De música Secular Amén Y crea Que usted Está alabando Al Señor No dice Que con cantos Espirituales Himnos O salmos Cánticos Espirituales Amén Eso está claro Ahí Y el número Siete Y todo Lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Que hermoso Amén Esto significa Que no hay otra obra No hay otro gesto No hay otra palabra Intención Propósito Motivación Que tome Lugar Sin tener Al Señor En mente Así de sencillo Esto es vivir Entonces como Verdaderos cristianos Amén Entonces para resumir Una vez que la persona Se convierte Tiene la necesidad De cultivar el crecimiento En su vida espiritual Amén Entonces La manera de hacerlo Es obedeciendo Una serie de imperativos Que tienen que ver Con cosas Que uno debe eliminar De su vida Y otras que debemos De procurar Entonces Las cosas malas Deben ser Absolutamente Rechazadas Y las cosas buenas Fervientemente Procuradas Amén Estas cosas No se pueden Combinar Porque no se toleran Entre ellas Amén Si uno permite Las cosas de la carne Elimina automáticamente Las del espíritu Y viceversa Entonces El orden De este estilo De vida Es el siguiente Uno muere Al yo Al mundo Y al pecado Por medio De la conversión Entonces Después de morir Uno resucita A las cosas De Dios Amén Esto Se ilustra Por medio Del bautismo En agua Amén Cuando uno Es sumergido En el agua Simboliza Su muerte Amén Al viejo Hombre Y cuando emerge Simboliza Su novedad De vida Amén En Cristo Entonces Estas experiencias Solamente toman lugar Estando En íntima Comunión con Cristo Amén Entonces Después que uno Ha resucitado Con Cristo Tiene la necesidad De buscar las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Tiene que poner Su mente En las cosas De arriba No en las De la tierra Amén Esto es muy importante Para aquellos Que son recién Convertidos Pero Para que esto Se logre Debe hacer morir Primero Lo que sea De la carne Cosas escandalosas Y groseras Como también aquellas Que aparentemente No son tan Escandalosas Pero además De la eliminación De tales vicios Debe buscar Las cosas espirituales Que proceden Única y exclusivamente Del Espíritu de Dios Amén Esto es Tan importante Que el apóstol Enumera Específicamente Cosas que no Tienen opción Amén Y la presencia De todos estos Sucesos Será la mejor Evidencia De que uno Ha conocido Personalmente A Dios Amén Entonces Hasta aquí Llegamos La próxima semana Estudiaremos El tema Un fugitivo Encuentra A Dios Demostrando Como el evangelio Puede convertir Esclavos inútiles En hijos Serviciales De Dios Amén Está basada Esta clase En la carta De Pablo a Filemón Amén Y esta clase Nos la va a estar Dando nuestro Hermano Panchito Amén Y no se olviden De acompañarnos Si usted Habla inglés O conoce Jóvenes Prefieren El idioma inglés Invítelos A escuchar Las clases Con nuestro hermano Dennis Todos los miércoles Desde las 12 De la madrugada Amén Y también Los invitamos A los estudios Entendiendo la vida cristiana Con la pastora Marta Todos los días Martes También Desde las 12 AM Ahí están disponibles Bueno Me despido Y muchas gracias Por su atención Y seguimos adelante Amén En la buena batalla Peleando la buena batalla Dios nos bendiga Amén